Cuando uno habla de industria, habla de un campo que tiene múltiples impactos. Lo primero que uno piensa es en el aporte al PBI, al Producto Bruto Interno, pero también hay que pensar en la inversión, también hay que pensar en el emprendedurismo, hay que pensar en los puestos de trabajo que genera, que son trabajos registrados. La industria, a diferencia de otras actividades, tiene un alto índice de formalidad. Empleo de calidad, y también cuando uno habla de industria, habla de la vulnerabilidad, frente a un mundo con reglas difíciles, y una economía interna también que no logra repuntar. Más allá de alguna mirada muy, muy parcial, los indicadores de consumo fundamentalmente no son positivos. De todo esto, vamos a hablar con el presidente de la Unión Industrial de San Juan, Ricardo Palacios, que está acá acompañándonos. Bienvenido, Ricardo. Gracias por estar. No, a vos, y la verdad que siempre es un placer venir a tu programa. Bueno, de verdad veo en la industria todo eso, ¿no? Es que como que confluyen todas esas aristas y seguramente alguna más. Y cada vez que hemos hablado con vos o con tus antecesores, me han respondido, nos han respondido, mirá, a la industria hay que sectorizarla para analizar cómo le está yendo. Es como que la industria tiene varias versiones de sí misma. Exactamente. Contame, ¿cómo están hoy, ya en este final de año, no? En esto antes era sectorizarla incluso justamente por sectores, digamos, o tipos de actividades, ya sea minería, metalúrgica, química, plástica. Ahora no solo es sectorizarla de esa manera, sino también sectorizarla por tamaño de industria, ¿no? No es lo mismo una gran empresa química, te pongo un ejemplo, que una pequeña empresa química. Las espaldas financieras son distintas, son diferentes. Estamos hablando de más del 90% de lo que son las empresas locales. Son empresas, industrias locales, son industrias pymes, microindustrias y pequeñas industrias. ¿Qué significa eso? Que son industrias flacas con una espalda muy chiquita y con una mochila cada vez más pesada y cada vez se le va sumando ladrillos, digamos, que te hace cada día caminar más lento, más despacio y en algunos casos rodillarse y esperemos que no acostarse. ¿Por qué? ¿Cuáles son los ladrillos nuevos, esos que han sumado? Los grandes problemas que tenemos es, digamos, primero es la falta de política industrial que venimos atravesando hace mucho tiempo. Ni siquiera es de un solo gobierno, ni siquiera es de este gobierno, ni siquiera es del gobierno anterior, ni del anterior, sino que son de muchos gobiernos juntos. Son muchos años donde no ha habido nunca una política industrial clara y específica. Si bien algunos han destinado tal vez un porcentaje más de PBI para otorgar créditos que otros, pero eso no significa, digamos, haber generado las políticas claras. Cuando hablamos de políticas claras es políticas que perduren en el tiempo. Hoy día nosotros lo que nos estamos debatiendo es si somos un país industrial, queremos ser un país industrial y hacia dónde vamos, ¿no? Esto de estar abriendo importaciones sin tener ciertos recaudos o ciertos cuidados está empezando a mostrar problemas y en esos problemas, te pongo ejemplos claros, por ahí te voy saltando de un punto a otro, pero me gusta poner ejemplos claros. Hoy día una empresa de Córdoba, una industria de Córdoba que fabricaba poliuretano, pasó de ser fábrica a ser una importadora, porque bueno, los costos de producir en Argentina, la falta de políticas industriales de producir en Argentina, te llevan a cuando hay una oportunidad de apertura de importaciones y algunas industrias van a tener que reconvertirse. Entonces te transformás de una unidad de producción en una unidad de comercialización, en definitiva, un intermediario. Que es pérdida de mano de obra, pérdida de trabajo, capacidad instalada, se pierde por supuesto el desarrollo económico que genera una industria. Una industria que está radicada en un pueblo, el pueblo entero vive de esa industria. Hay pueblos que nacieron por una industria justamente. Entonces esto es como para entender el desarrollo y el derrame que genera la industria. Ahora, entonces vos planteás Ricardo que hay una ausencia de políticas industriales o de industrialización que se ha prolongado a lo largo de los gobiernos. Pero este gobierno viene con una impronta muy específica, ¿no? Y yo los he escuchado, tanto al presidente como a sus principales funcionarios, más o menos decir que vamos a abrir el mercado y que cada uno se las arregle como pueda, ¿no? Que esa es la naturaleza del capitalismo. Es lo que han dicho, es lo que han dicho justamente. En esto nosotros hemos tenido muchísimas charlas al respecto. Uno de los ejemplos, y la verdad que te lo traigo acá a la mesa y te lo comento. Nos dijeron, ¿por qué Argentina necesita 10 fábricas de heladera? Porque si están las 10 fábricas de heladera es porque hay una necesidad. Si está, digamos, una cuestión de oferta y demanda, no todo. Entonces, bueno, ellos lo que decían, Argentina no necesariamente tiene que tener 10 fábricas de heladera porque otros países como puede ser Estados Unidos, China, no sé, tienen 5. Entonces, hay que darle competencia a esas 10 fábricas y si tienen que cerrar 5 fábricas, ¿qué cierra? O sea, esa cara que vos tenés, digamos, en la explicación era la cara que tenemos nosotros cuando escuchábamos esto. ¿Qué significa esto? Obviamente que no hay un interés concreto hacia la industria. Obviamente que no hay, no hay un interés concreto. Sí, por supuesto, estamos trabajando permanentemente desde la Unión Industrial Argentina, dialogando de forma permanente. Ahora, justamente el día de mañana, si no me equivoco, vienen algunos ministros, algunos secretarios de nación, donde también vamos a poder transmitir estas preocupaciones. Porque no son las mismas las estadísticas que puede tener el INDEG o las estadísticas que se pueden generar desde algún lugar en particular o alguna consultora en particular, sino también es importante que escuchen la realidad que nosotros vivimos día a día. Ricardo, la industria, vos planteaste que un 80, 90% son pymes o micropymes, por lo tanto, ¿son exportadoras o dependen del consumo interno? No, a ver, primero, si nos centramos solamente en San Juan, estamos hablando que prácticamente el 95% de las industrias de San Juan es consumo interno, regional, un gran porcentaje solamente provincial, o sea que estamos hablando de un mercado muy, pero muy chico, por eso también habla que son empresas o industrias muy flacas y son muy pocas las que exportan. Hoy día, sectores como el calero que exporta, por supuesto, mucho de su mercadería y después algunos sectores que pueden ser más que nada agroindustriales. Son los que hoy tienen posibilidad de exportar. ¿Qué es lo que les está yendo un poquito mejor? Digo, los exportadores están un poquito mejor. ¿Qué es lo que les está yendo un poco mejor? Por eso cuando hablamos del sector agroindustrial, podemos decir que le está yendo un poco mejor, pero no todo el sector agroindustrial. El pequeño, digamos, o el que no está con capacidad y no es competitivo para poder exportar, le está yendo bastante mal. Por eso hay que dividir no solo en sectores, sino también en tamaños de empresas. Si hacemos una comparación interanual, octubre a octubre, acá en San Juan, ¿cómo da esa comparación? No, no, da mal, da con caídas. O sea, nosotros ya llevamos, ya perdí la cuenta, ya después de cumplir un año, ya uno pierde un poco la cuenta, pero si no me equivoco ya son casi 16 meses de caídas, digamos, permanentes. De la actividad en general. De la actividad en general. Y por supuesto San Juan no es una isla, no es una isla en esto, está sufriendo las mismas consecuencias. Hablamos de que la industria está sufriendo mucho más que sufrió en pandemia. Lo de la pandemia fue durante un tiempo determinado y esto ya lleva muchos meses. Entonces, por eso se hace muy complicado y muy difícil. Y más que nada también es importante destacar que las provincias como las nuestras, que las industrias que tenemos en nuestras provincias son industrias chicas, son industrias familiares, la mayoría nos conocemos entre todos. El mercado interno es un mercado muy chico, es un mercado de 800.000 habitantes. Y el mercado regional es un mercado chico, un mercado de no más de 3 millones y medio, 4 millones como mucho de habitantes. Comparando con mercados internos que tienen las empresas que están radicadas en los grandes centros de consumo, hablamos de que la verdad que es muy poco y muy bajo. Entonces, por eso es una industria que hoy día está expectante, esperanzada y con mucha expectativa y prácticamente dependiendo de que se desarrolle un sector. Ahí quería ir, porque te estoy adivinando, que es la minería. Porque el gobierno nacional, a través del RIGI, está muy esperanzado de que la minería sea el gran tractor de economías regionales como la San Juanina. ¿Y arranca o no arranca? ¿Cómo viene eso? Esa es como la propaganda, digamos. ¿Arranca o no arranca? ¿Arranca o no arranca? Claro. Yo creo que ahora se le han generado las condiciones para que arranque. Si esto preguntábamos... Y bueno, estuve en una charla hace poco y justamente la gente de José María transmitía justamente esto mismo. Si hablábamos hace un tiempo atrás, hace, no sé, 8 meses atrás, tal vez un año atrás, era muy difícil que arrancara. Hoy creo que estamos ya con... Se le han generado las condiciones. Se le generó un RIGI, que es un régimen que favorece bastante al sector o precisamente a las inversiones de más de 200 millones de dólares, que sería obviamente este caso. Eso también lo que está y ha sido muy importante es la apuesta fuerte de BHP, comprando gran parte, digamos, de la empresa y es ni más ni menos que la número uno del mundo. Entonces, esos indicadores son los que nos alientan y lo que, por lo menos, comentarios por tasa adentro también se hace, es que arrancarían. Arrancarían en un principio, obviamente, obras de infraestructura, caminos, sistemas eléctricos. Hay mucha infraestructura todavía por dotar a la empresa, pero también otros indicadores importantes que ya tienen los molinos, por ejemplo, comprados, que ya están acá en San Juan. Entonces, sin lugar a dudas que estamos hoy día, digamos, con mucha expectativa, pero ya de algo más concreto. No sería, digamos, una promesa en el aire, por decirlo de alguna manera, o una expectativa en el aire, sino una expectativa mucho más real. Los tiempos los irán diciendo, obviamente, cómo se va acomodando la cuestión de la empresa, el sector privado en este caso. Hay una inquietud de los proveedores, de los prestadores de servicio, por tener alguna prelación que el RIGI no contempla y que esperaban que San Juan tuviera alguna reglamentación. ¿Ustedes están sumados a esa petición? Sí, sí. Nosotros estamos trabajando en esto, que lo bueno de esto también ha sido que muchas cámaras no hemos puesto de acuerdo, entendiendo de la importancia de que se logre reglamentar. Y en esto no solo las cámaras, sino también es importante entender que el gobierno se sumó y se comprometió a ser parte de la tarea. A ver, es ordenar un poco el desorden, ¿no? Básicamente es eso lo que nosotros pedimos, es que se explique y se diga qué es ser un proveedor local. Y, por supuesto, que ser proveedor local no sea una obligación de compra. Nosotros no queremos obligar absolutamente a nadie. No queremos ser la piedra en el zapato de nadie. Algún grupo dijo por ahí que lo que nosotros pedíamos era un cupo. Nunca se pidió un cupo. Sí, por supuesto, que ser San Juanino sea un plus. Entonces, a la hora de igualdad de condiciones, y elijamos al San Juanino, que creo que generarle la oportunidad de alguien que está radicado acá, que lleva tanto tiempo invirtiendo en la provincia, aparte del dinero que se le paga o el dinero, digamos, que adquiere una compañía o una empresa, luego esa empresa, si es local, lo reinvierte en la provincia. O sea, esto es lograr el círculo que tanto necesitamos. Aparte, perdóname, no te interrumpo, pero somos la única provincia minera que no tenemos una reglamentación al respecto. Entonces, eso también habla del error que tiene San Juan y hace tantos años. A ver, esto no es algo que veníamos hablándolo desde esta gestión, sino también ya desde gestiones anteriores. Tanto con Gioja, que fue lo del Rupem, si no me equivoco. Registro de Proveedores. Registro de Proveedores, que luego se terminó cayendo. Luego, por supuesto, en el gobierno de Uñán y ahora en el gobierno de Orrego. Nosotros estamos insistiendo, pero básicamente es eso, es ordenar el desorden y entender que ser sanjuanino debería ser un plus. El gobierno nacional argumenta que ha acomodado las variables de la economía y que de ahora en adelante solo deberían venir buenas noticias. Por ejemplo, la caída del riesgo país, que debería facilitar el crédito, la confluencia de los distintos tipos de cambio, la brecha cambiaria se ha achicado muchísimo. ¿Qué está faltando? ¿Qué está faltando para que pueda explotar nuevamente la economía real, no la economía financiera, sino la economía material? Principalmente está faltando la inmediatez. O sea, son medidas que a un mediano y a largo plazo pueden ser bastante efectivas. Esperemos que así sea. Y bueno, por supuesto, yo no soy economista, pero por supuesto confío en lo que están diciendo, que seguramente esas variables son positivas y van a traer grandes inversiones y van a lograr el dinamismo y el desarrollo que necesita la economía del país. Ahora bien, hoy día, estando parado sobre la tierra, y lo que nosotros vemos es que la industria está pasando un momento muy complejo, muy complicado. Necesitamos de medidas inmediatas, herramientas financieras, tema de costos energéticos para la industria específicamente, somos de los países más caros. Y no solo el costo energético, sino también la falta de infraestructura que tenemos. O sea, hace poquito corrió un viento, se nos cortó la luz en nuestras empresas. La luz en nuestras empresas. ¿Qué significa? Nosotros tenemos muchas paradas también por año debido a la falta de infraestructura. Cuando no es que tenemos el gas que no alcanza para abastecer a la industria, entonces hay que cortar también el servicio a la industria. Entonces, hay que ver un todo. Entonces, necesitamos inversiones urgentes en infraestructura de energía y gasífera. Lo tenemos. O sea, tenemos todo. Es una inversión que es un mínimo para la cantidad de millones de dólares que se pierden por no producir. Y ni hablar por no ser competitivos, dólares que podríamos estar trayendo desde afuera, exportando productos, porque si nosotros le generamos competitividad a la industria, seguramente vamos a lograrlo. Obviamente, trabajar en cuestiones impositivas, la carga tributaria, el peso que tienen, el peso del Estado sobre la industria es enorme, es un pie en la cabeza que tenemos permanentemente. Y, por supuesto, el gran problema logístico que tenemos nosotros como país, transportar todo por camión, es una cuestión inviable, un país tan extenso. Es ilógico pensar que desde San Juan a Buenos Aires es más caro el flete que desde Buenos Aires a China. O sea, es pensarlo de esa manera. Entonces, realmente vuelve ineficiente a cualquier fabricante, a cualquier industria. Por eso, hay que ordenar las cartas, hay que jugarlas bien. ¿Querés abrir las importaciones? Debería ser la última carta. Primero, generemos las condiciones para ser competitivos. Haceme competitivo, esa espalda flaca que tengo hoy día, esa mochila cargada con ladrillos que tengo hoy día, sacame los ladrillos, mandame al gimnasio, entrename, y después sí, mandame a competir con cualquiera. Gracias, Ricardo. A vos, gracias. Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan, pasa por aquí, por Banda Ancha. Hacemos una nueva pausa y al regreso vamos a recibir, decíamos...